Norte más allá de México, continúan las protestas en los Estados Unidos ante los frecuentes abusos de la policía que han cobrado la vida de afroamericanos sin que se haga justicia. En Nueva York, la indignación crece luego de que el policía que estranguló al afroamericano Eric Garner fue absuelto de todo carpo y culvara. No puedo respirar, es el eco que se escucha en las calles de Nueva York después de que un jurado en Staten Island decidiera no imponer cargos al policía blanco Daniel Pantaleo por la muerte del hombre afroamericano Eric Garner. Este es un día triste para mí como neoyorquino y pienso que debería haber miles de ciudadanos en las calles ahora protestando. Un miembro de la comunidad fue asesinado y de acuerdo con la autopsia fue un homicidio y no ha habido cargos. Frustración, rabia y sorpresa generó la decisión del jurado entre los neoyorquinos y originó una ola de protestas pidiendo equidad en la justicia para las minorías. Esperábamos que lo culparan por este crimen, el homicidio de Eric Garner. De esa manera hubiera habido justicia para la comunidad negra, cuya gente es asesinada por la policía. Un video grabado por un transeúnte muestra cómo a Eric Garner al momento de su detención el pasado 7 de julio se le aplicó una llave de estrangulamiento, algo que está prohibido por la ley mientras gritaba a los policías, no puedo respirar. No puedo respirar, no puedo respirar. Oficiales electos como el alcalde de Nueva York se han sumado manifestantes para rechazar con estas protestas que el jurado no haya considerado el video para su decisión. La gente está aquí porque cuando queremos hablar de justicia, vemos que la justicia no está funcionando. Por eso la gente está cansada y protestando. Las protestas tomaron varias calles principales de Nueva York y pese a que en su mayoría fueron pacíficas, el comisionado de la policía indicó que al menos 30 personas fueron arrestadas. Los manifestantes en Nueva York señalan que seguirán en las calles pidiendo justicia no solamente por Eric Garner, sino por todos los casos de abuso policial que continúan impune. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York.